Ponlas a gozar, jajaja, vamos a demostrar como se hace Todo el mundo está en su viajillo en la disco afincado Y la madre que no diga que yo aquí le he montado Te me jalaste por la mano y me perreaste Oye mami, ¿tu me conoces? Esto va suave